6 y 2 de la mañana amigos, así empezamos Central de Noticias ATV con este ambiente de fiesta por el triunfo de la selección peruana anoche en un partido que definitivamente nos ha mantenido así, con el sufrimiento en la garganta, pero finalmente al pitazo de los 93 minutos pudimos ya cantar los dos goles de Perú. Quiero mostrarles cómo se dieron las celebraciones en los exteriores del Estadio Monumental, porque ahí se instaló una pantalla gigante para que aquellas personas que no podían ingresar al encuentro, pues también pudieran disfrutar de este partido. Así ustedes pueden ver cómo este grupo de hinchas se juntaron para ver el partido, todos celebraron cada uno de los goles, disfrutaron del juego de Perú y también sufrieron, sufrieron hasta el último minuto. Pero no solamente disfrutaron el partido fuera del Estadio Monumental, también en Miraflores, vea usted cómo llegaron cientos de personas, cómo es costumbre, cómo es usual hasta la calle de las Pisas para ver el partido en los restaurantes y bares que están apostados en ese lugar. Vea cómo celebraron cada uno de los goles de Perú, disfrutaron, incluso hasta los turistas que siempre suelen estar por la zona se contagiaron del ánimo peruano y también, por supuesto, que celebraron el triunfo peruano. El caballero dice que está bien de salud y atrás ya empezó a danzar y es el alma de la fiesta ahora mismo. Bueno, ahí tenemos entonces parte de las celebraciones que se dieron en la calle de las Pisas, en el corazón de Miraflores, como usted puede notar, al ritmo de la música, ¿no? En medio de las festividades, hombres con todo el rostro pintado, con banderas en mano, con bombo y cajón. Así celebraron el triunfo de Perú anoche 2 a 1, el partido que disputamos contra Bolivia y que de alguna manera nos mantiene viva la ilusión para poder llegar al Mundial, ya que, pues, con estos puntos sumados en casa nos acercamos al quinto lugar en la tabla, a la zona de repechaje, ¿no? Que es lo que nos podría dar entonces un pasaporte para el torneo mundial. Pero no solamente las celebraciones se dieron en la calle de las Pisas. Vamos ahora hasta el parque de la muralla, donde vean ustedes cómo cientos de hinchas se reunieron también para ver el partido. Aquí se instaló una pantalla gigante para poder albergar a los fanáticos que vibraron con cada jugada y con cada gol de Perú. Miren los rostros, ¿no? La atención puesta en las pantallas y luego cómo desata la euforia ante el tanto anotado. El primero por Edinson Flores y el segundo por el querido Cristian Cueva, ¿no? Los dos goles entonces que anotó Perú, los dos futbolistas que le dieron esta alegría y que desataron entonces la algarabía, no solo en el Estadio Monumental, sino también en distintos puntos de la capital, donde se pudo disfrutar el partido en pantallas gigantes.